Semana de Copa con Mebol Libertadores para Alianza Lima. El técnico íntimo, Pablo Benguechea, tendrá enfrente a un conocido suyo. Se trata del ex portero y ahora entrenador de Nacional, Gustavo Munoa. Aquí en su etapa de futbolista, arquero para ser más específicos, el profe le arrancó después de un tiro desde los 12 pasos, la posibilidad de batir un récord en el fútbol uruguayo. El arquero estaba a 26 minutos de igualar el récord como portero menos batido de Ladislao Mazurkiewicz, que alcanzó 987 minutos sin que le convirtieran goles. A pesar de que Nacional ganó ese partido por 3 goles a 1 a Peñarol, el profesor, de un derechazo fuerte y abajo al palo izquierdo de Munoa, hizo que la bola acarice las redes, que terminaron con las ilusiones de su ahora rival en la Copa Libertadores. Ya en su etapa como entrenadores, ambos ex futbolistas se enfrentaron en tres ocasiones, defendiendo a Peñarol y Nacional respectivamente, clásicos rivales del fútbol uruguayo. La estadística dice que están un partido ganado para cada uno y el empate le sirvió a Benguechea para salir campeón del torneo Apertura 2015.